Hermanos y amigos, presentamos el Salmo del Televidente La televisión es mi pastor y nada me faltará En señores delicados, él me hará descansar Aunque mis ojos vean violencia y vulcanalidades No temeré, porque la televisión estará conmigo El Salmo del Televidente Con la voz del talento nacional Rolando, Rolando Pérez Por novelera te estás perdiendo Por novelera te has enfriado Como si fueras algo tan bueno De la iglesia te has olvidado Y la novela te ha enseñado a chismear A engañar, a mentir Eso no puede ser Y la novela te has enseñado A chismear, a engañar, a mentir Y eso no puede ser Ciertamente la flojera y la ignorancia Me guiarán todos los días de mi vida Y en mi casa mirando televisión Moraré con largos e indútiles días Continuamos con el Salmo del Televidente Cuando le invito a la iglesia Y ya tienes muchos pretextos Tú tienes que cambiar esa vida Y la novela te has enseñado a chismear, a engañar, a mentir Eso no puede ser Y la novela te has enseñado a chismear, a engañar, a mentir Eso no puede ser Hay novelera que puedo hacer Si no vienes a la iglesia Cuando venga Jesucristo Ni la novela te salvará Hay novelera que puedo hacer Si no vienes a la iglesia Cuando venga Jesucristo Ni la novela te salvará Y esta es la canción que marca la diferencia Para todas las noveleras Hermanos y amigos Aquí está la novelera Por ser chismosa Por ser chismosa Por novelera Te has olvidado del Salvador Por mentirosa Por novelera Tu vida no tiene destino Por ser chismosa Por novelera Te has olvidado del Salvador Por mentirosa Por novelera Tu vida no tiene sentido Y para todas las noveleras del Perú, aquí está el talento nacional, Rolando, Rolando Pérez, en su gira triunfal a Europa. Por novelera te estás perdiendo, por novelera te estás enfriando, éxito consagrado. Para todos aquellos que no tienen papá y mamá, arriba está nuestro papito lindo. Escucha esta canción y regocíjate con Cristo. Huerfanito yo me he quedado, a mi familia ya lo perdí. Huerfanito yo me he quedado, a mi familia ya lo perdí. No tengo padre, no tengo madre, desamparando yo me quedé. No tengo padre, no tengo madre, desamparando yo me quedé. Mi Jesucristo me ha prometido cuidarme siempre hasta morir. Mi Jesucristo me ha prometido cuidarme siempre hasta morir. Cristo me dijo, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, contigo estoy. Cristo me dijo, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, contigo estoy. Seguimos saludando a nuestros hermanos y amigos de la costa, sierra y selva. Muchas veces me he preguntado, ¿pa' qué el señor? Se lo llevó. Muchas veces me he preguntado, ¿pa' qué el señor? Se lo llevó. Mi madrecita se pega al cielo, junto a mi padre con el señor. Mi madrecita se pega al cielo, junto a mi padre con el señor. Mi Jesucristo me ha prometido cuidarme siempre hasta morir. Mi Jesucristo me ha prometido cuidarme siempre hasta morir. Cristo me dijo, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, contigo estoy. Cristo me dijo, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, contigo estoy. Aunque mi padre y mi madre me dejaron con el señor, vivo feliz. Cuando me vayas a la gloria, corona de oro, he de tener. Aunque mi padre y mi madre me dejaron con el señor, vivo feliz. Cuando me vayas a la gloria, corona de oro, he de tener. Aquí, allá, el pueblo siempre a Cristo adorará. Y para nuestros hermanos de Ecuador, allá vamos. Con Cristo arriba, siempre arriba. Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Brasil. Escuchan las canciones que lleven el mensaje de Cristo. Y para todos nuestros amigos y hermanos. Siento yo aquí, muy dentro de mi ser, un poder tan extraño que yo nunca sentí. Y fue por tu amor, que yo me enamoré, y hoy quiero vivir, tan solo para ti. Y fue por tu amor, que yo me enamoré. Y hoy quiero vivir, tan solo para ti. Siento tu amor, vibrar en todo mi ser. En vano no ha sido buscarte, cada mañana. Gracias te doy Jesús, gracias por tu amor. Y vamos a verleva, sin llorar, sin llorar. Vamos con Cristo Jesús. Vamos con Cristo Jesús. Vamos con Cristo Jesús. Vamos con Cristo Jesús. Y fue por tu amor, que yo me enamoré. Y hoy quiero vivir tan solo para ti Y fue por tu amor que yo me enamoré Y hoy quiero vivir tan solo para ti El amor nació en mi y cuando llegaste a mi corazón Un pedido en cielo va y que fortalezca todo mi ser El amor nació en mi y cuando llegaste a mi corazón Un pedido en cielo va y que fortalezca todo mi ser Mi amor muy cordial, para ello va la guerra Cósate con gris Yo nada soy sin tu amor, no puedo vivir lejos de ti Sin tu amor, sin tu perdón, mi vida se acabaría Yo nada soy sin tu amor, no puedo vivir lejos de ti Sin tu amor, sin tu perdón, mi vida se acabaría Así se alaba a Cristo Y esos timbales como vibran Y el bajo como suena Así Y un termino cordial para mi amigo Juveral Muñoz Cuscomanta Cuscomanta Arriba con gris En el grupo Génesis Eliud Murado Vamos con gris Oh Jesucristo Te ofrezco mi vida Te ofrezco mi amor Te doy todo lo que soy Gracias Jesús Oh mi Jesucristo Te ofrezco mi vida Oh mi Salvador Te ofrezco mi amor Te doy mi vida Te doy mi mente Mi corazón Con toda mi alma Tú me has salvado Me has rescatado Y yo te agradezco por tu amor Y yo te agradezco por tu amor Y un saludo muy cordial Para mi hermano Wilban Mesajil Y mi hermana María Barrios Vamos con Cristo Vanessa Mesajil Siempre adelante Así se alaba a Cristo Rompiendo esas cuartitas Así como el Rey David Oh mi Jesucristo Y yo te voy a seguir Oh mi Salvador Yo te voy a amar Aunque mi vida fue despreciado Mi corazón fue lastimado Con mucho gozo voy a seguirte Hasta la muerte voy a cantarte Hasta mi muerte voy a cantarte Yo te doy mi vida Yo quiero adorarte Hasta que me muera Yo te voy a cantarte Yo te doy mi mente Y con toda mi alma Este amor que siento Es solo para ti Yo te doy mi vida Y yo quiero adorarte Hasta que me muera Y yo te voy a cantarte Y yo te doy mi mente Y con toda mi alma Este amor que siento Es solo para ti Te doy mi vida Mi talento Úsame como tú quieras Señor Vamos siempre Por el de Cartamingo de Anca Tamián Barbera Caraz Y para todos mis hermanos de Guaraz Caruaz, Caruaz, Caruaz Con Cristo Jesús Y nos vamos por las rutas de Anca Eberleida Música Música Y nos vamos por las rutas de Anca Y para todo el Perú Cusco, Tangna, Huancayo Chincha y Catisco Cerro de Pasco Lima Producciones Pan de Vida Música Predicó Noel Diciendo a la gente Música Que vengan a Dios Música La gente se burlaba Diciendo viejo loco Pero llegó la hora Tuvieron que entender Música La gente se burlaba Diciendo viejo loco Pero llegó la hora Tuvieron que entender Música La gente no creía Seguían en pecaos Y muchos no escucharon Lo que Noé proclamó Así como en los días de Noé Será la venida del Hijo del Hombre Música 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 La gente no creía Seguían en pecaos Y muchos no escucharon Lo que Noé proclamó Música La gente se burlaba Diciendo viejo loco Pero llegó la hora Tuvieron que entender Música La gente se burlaba Diciendo viejo loco Pero llegó la hora Tuvieron que entender Música Loco, loco Me dirán Por proclamar La verdad Aunque la gente Hable así Y no voy a dejar De alabarte Música Loco, loco Me dirán Por proclamar La verdad Aunque la gente Hable así No voy a dejar De alabarte Aunque me digan Loco Yo voy a seguir Proclamando La verdad Y recorriendo El Perú entero Seguimos Llevando El mensaje De Jesús El amor De Rolando Pérez Cantando Y encantando Y predicando Proclamando La palabra Del Señor A través del cántico Ahora sí Decimos todos Cristo 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 Otra vez Cristo 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 Vamos Rolando Pérez Música Rolando Pérez Y nos vamos gozando Con todos nuestros hermanos De Ayacucho Juan Cabelica Arriba con Cristo Y esas palmitas Arriba 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 Saltando Y gozando Gozando Y saltando Saltando Y gozando Gozando Y saltando Ay Ay Limeña Religiosa No me lleves A la misa Ay Limeña Religiosa No me lleves A la misa Mejor vamos A la iglesia Adorar a Jesucristo Mejor vamos A la iglesia Adorar a Jesucristo Música Yo quiero cantarle A mi Jesucristo Yo quiero cantarle A mi Jesucristo Hasta que la muerte Llegue a mi Vida Hasta que la muerte Llegue a mi Vida Música Y nos vamos Gozando Por el sur Del Perú Música Vamos con Cristo Cristina Vega Siempre adelante Música 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 Todos contentos saltando Vamos todos a alabarle Todos contentos saltando Vamos todos a alabarle Con todo el corazón Con todo el alma Con todo el corazón Con todo el alma Música Música Vamos todos gritando Declarando la victoria Vamos todos gritando Declarando la victoria El diablo ya está pisado El señor lo ha vencido El diablo ya está pisado El señor lo ha vencido Música Música Así nos vamos cantando Así nos vamos cantando Así nos vamos cantando Así nos vamos cantando Todos unidos gozando A Jesucristo cantando Todos unidos gozando A Jesucristo cantando Música Y nos despedimos Saltando y gozando Gozando y saltando Siempre arriba Con gritos En nuestros corazones Música Producción exclusiva De Rolando Pérez Música Música Y para nuestros hermanos De la costa Sierra y selva Saludos para las familias Cifuentes Claudio Cifuentes Y Anita Ortiz Arriba con Cristo Juan Carlos Emily y Jair Y a las hermanas María Felicitas E Isabel Cifuentes Que Dios les bendiga Y para el departamento De Ancash Arriba con Cristo Su amigo y hermano en Cristo Rolando Pérez Y Everly Unido a todos hermanos Vamos a amar a Dios Unido a todos hermanos Vamos a amar a Dios Con mi arpi Las palmas arriba Vamos a amar a Dios Con mi arpi Las palmas arriba Vamos a amar a Dios Juan Caio le cantará A Cristo le adorará Una vueltecita Otra vueltecita Saltando Danzando Le alabará Juan Caio le cantará A Cristo le adorará Una vueltecita Otra vueltecita Saltando Danzando Le alabará Continuamos con el mensaje cantado La música, la máxima expresión de los pueblos A través del talento, la expresión y los cantos Que llegan al alma y al corazón Cristo vive y viene pronto Unidos todos hermanos, vamos a alabar a Dios Unidos todos hermanos, vamos a alabar a Dios Con mi arpita, con más arriba, vamos a alabar a Dios Con mi arpita, con más arriba, vamos a alabar a Dios Juanca yo le cantará, a Cristo le adorará Una vueltecita, otra vueltecita, saltando, danzando, lo alabará Juanca yo le cantará, a Cristo le adorará Una vueltecita, otra vueltecita, saltando, danzando, lo alabará Todos unidos, todos contentos, con mucho gozo Vamos a alabar, con mucho gozo Con alegría, todos felices, vamos a alabar Todos unidos, todos contentos, con mucho gozo Vamos a alabar, con mucho gozo Con alegría, todos felices, vamos a alabar a Dios Y como se gozan nuestros amigos y hermanos de la costa, sierra y selva Esa vueltita victoriosa Vueltita por aquí, vueltita por allá Arriba con Cristo En luchas y pruebas quiero cantar Al ritmo de mi alma yo quiero alabar Por eso la gente se goza así Porque contento, alabo Jesús En luchas y pruebas yo quiero cantar Al ritmo de mi alma yo quiero alabar Por eso la gente se goza así Porque contento, alabo Jesús Seguimos, seguimos, victoriosos con Cristo Ahí están las canciones y las expresiones musicales En la voz de nuestro talento musical Ronaldo Pérez Arriba con Cristo, Ronaldo Recorriendo el Perú Cusco, Tana, Huancayo Chincha y Capisco, Cero de Paz, Colima Costa, Sierra y Selva Escucha el mensaje cantado